Comprendo. Yo es que tengo traumas con las skins que se mueven. ¿Trajín que era? ¿Qué? ¿Trajín que era? Este modo de juego no me acuerdo. Un traje pequeñín. Un trajín. ¡Uff! Ha dolido eso. Ya, era parte de orillera, la verdad. ¿Loco? Tengo varias dudas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene? Me he olvidado, un hito se estaba diciendo. No, pero ahora es para hablar. Eh... ¿Y bien? ¿Pero un qué? ¿Qué? Ah, no. Es que estoy ahí. Estoy ahí. Sí, sí, sí. Es interesante. Es que te quieren trabilar. Mejor no platearla, ¿sabes? Vale, vale. ¿A ti qué tal? Bien, para… Estresar. ¡Decnado! ¡Yo te cubro! ¡Mintinela en línea! En el sector. Ya no vamos en cabeza. Recargando. Misil de crucero aliado en camino. Me han dado. Me acerco por detrás. Llevamos la delantera. Vaya es en lo básico. ¡Vaya! ¡Bajá! ¡Vaya! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vaya! ¡Vaya recargando! ¡Vamos a hacerse! ¡El enemigo ganó! ¡Vaya recargando! ¡Vaya recargando! ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡No! ¡No se están masacando! ¡Nooo! Encima me matan por... ¡Sesenta y nueve! Entonces ¿qué pasa? ¡Sesenta y nueve! ¡Sesenta y nueve! ¡Sesenta y nueve!